Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en Sleepy Hollow, pues eso, tenemos Sleepy Hollow, film dirigido por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson, Michael Gainbon y Casper Van Dien, con una duración de 105 minutos del género intriga, aventuras, terror y fantástico, fue estrenada en 1999. Ambientada en 1799, donde una entusiasta agente de policía de la ciudad de Nueva York, Icabod Crane, está molestando al poder judicial local, con sus avanzadas teorías de detección. La ley, al parecer, no puede ser molestada con las sutilezas de la prueba, siempre y cuando se encuentre un culpable, cualquier culpable. Como recompensa por su conciencia y una forma de liberarlos de su presencia, el burgomaestre asigna a Crane, a Sleepy Hollow, un pequeño pueblo en el valle de Hudson. Él tenía la tarea de investigar una serie de espeluznantes decapitaciones en la aldea estatal de Sleepy Hollow, donde aspira el legendario jinete sin cabeza. Una vez llega Sleepy Hollow, que después de ver el pueblo, ya os digo yo, que yo del carruaje no bajo. Y digo, venga, arreglado, tira para adelante. Pero bueno, él sí que baja y conoce a Katrina Van Teysen, hija del residente más rico de Sleepy Hollow, y ahora es perseguida por dos pretendientes. Uno es Brom, el chico rudo del pueblo, y el otro es el loco corazón de Icabod Crane, que ahora tiene los ojos puestos en ella. Este triángulo amoroso ahora se enfrenta a la historia de un soldado decapitado de la guerra revolucionaria, que puede o no regresar de la tumba en busca de su cabeza perdida. Soy el investigador Icabod Crane, vengo desde Nueva York para investigar los asesinatos de Sleepy Hollow. ¿Qué le han explicado sus superiores? Solo que los tres fueron asesinados en el campo, y sus cabezas... separadas de sus cuerpos. Tomadas por el caballero sin cabeza, y devueltas al infierno. Una vez llega al pueblo y conoce la mayor parte de él, empieza su investigación, con sus aparatos estrambóticos pero efectivos. El tío, en plan CSI de Sleepy Hollow, hace de forense con un brote de decapitaciones que dejó el jinete. Icabod Crane descarta la tortura bárbara del pasado, cree y actualiza el sistema legal con mejores métodos de investigación y justicia, y se ve a sí mismo como un detective del nuevo orden. El jinete al parecer no solo decapita a sus víctimas, sino que se lleva sus cráneos con él. El viejo Valtus Van Tissel, el más rico de los burgueses, tiene una hermosa hija llamada Katrina, y su bella madrastra, Lady Van Tissel. Pues al parecer, el magistrado parece saber mucho. En un momento dado, susurrando a Crane le dice que hay cuatro tumbas, pero cinco víctimas. Crane lo descarta todo como un caso de superstición. Viene equipado con estuches llenos de instrumentos extraños, de su propia invención, incluido un conjunto de oculares, que lo hacen ver como un optometrista del infierno, empieza su investigación. Sin embargo, se hace evidente con bastante rapidez que Ichabod es más fuerte en teoría que en práctica, y no tiene mucho estómago para desenterrar cuerpos, realizar autopsias o examinar heridas. Los lugareños le explican que la espada del jinete fue forjada en los fuegos de abajo. Cabalgabas por un corcel negro, solo con mirarle se te helaba la sangre. Incluso hoy el bosque del oeste es un lugar encantado, donde los hombres valientes no se aventuran. En Nueva York tenemos asesinatos sin la ayuda de fantasmas ni demonios. Esto esté muy lejos de Nueva York. Ha pasado un tiempo desde que vi una película de Tim Burton que realmente me gustara. No creo que sus películas más nuevas sean tan malas como todos dicen, pero admitiré que no son tan cautivadoras como sus obras más antiguas. Sleepy Hollow es definitivamente una película tan perfecta para esa época del año. La atmósfera y los elementos que contiene esta película me hablan de Halloween u octubre. Me lo pasé muy bien viendo esto. Incluso si es un poco defectuoso, la verdad. Pero aún diría que esta es una de las mejores películas de terror de los años 90. Todos los de este pueblo son tan supersticiosos. Tenemos mucho de qué hablar, incluso en este lugar atrasado. Discúlpeme, no estoy acostumbrado. ¿A la compañía femenina? ¡Asesinato! ¡El caballero vuelve a manar! El asesino es un hombre de carne y hueso y pienso descubrirlo. ¿Tan seguro está de todo? Esta película es una adaptación de Tim Burton del clásico de Washington Irving, ya varias veces visto en la pantalla. Esta vez Ike Botgren es un investigador policial enviado a la aldea de Sleepy Hollow fundada por inmigrantes holandeses para descubrir a un asesino que corta y recoge cabezas. Obviamente, la estrella de este cuento solo podía ser Johnny Depp, un extraño cinéfilo y un viejo colaborador de Burton, así como uno de los actores más versátiles y talentosos de la época de los 90. La película también presenta Cristina Ricci, una miércoles de la familia Adams, adaptada a este film, por supuesto. Christopher Lee, quien fue el maestro del terror en los años 70, gracias a su extraordinaria voz y dirección, también hace una breve pero excelente aparición en este film. El elenco es extraordinariamente bueno y hace un gran trabajo. No merece una sola nota negativa. La buena calidad de los actores y la dirección precisa de Tim Burton fue una combinación con resultado impecable. Depp es efectivo, incluso puede ser divertido cuando puede. Ricci es seductora, atractiva y misteriosa. Miranda Richardson hace un buen trabajo, pero el guión requiere que solo al final podamos ver el verdadero valor de esta actriz. Los escenarios y el ambiente profundamente gótico, sombrio y brumoso son misteriosos y atemorizantes. Preparan a la audiencia para eventuales sustos y le dan a la película la atmósfera de una película de terror, cuando de hecho estamos en un thriller de suspense. Por ejemplo, CGI se usa con precaución y prudencia, obteniendo buenos efectos visuales y sonido sin aburrir ni saturar a público, como se supone que deberían ser las películas. Ni valoración de Sleepy Hollow es de un 8 sobre 10. Un poco aburrido a veces, esa es la verdad, y las escenas de exposición pueden ser demasiado largas. Sin embargo, estos defectos menores no arruinan toda la experiencia. A veces me quejaría de los efectos especiales, pero sé que son cursis a propósito. Además, la mayoría de los efectos especiales son bastante buenos. Esto es un muy buen homenaje a Hammer y Baba, y tiene muy buenas actuaciones, un gran estado de ánimo, un ambiente fantástico, algunas escenas divertidas de sangre y una cinematografía impresionante. A ver, sé que es verdad que esto no corresponde a la historia original, sin embargo, es una buena película, atrae fácilmente a la mayoría de la audiencia y está muy bien hecha. Ciertas escenas pueden causar grandes sustos, pero en general no es una película a la que yo llamaría aterradora. Y esto es una gran joya. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.